René Fuentes es el Secretario General de la FECITRAN. En esta ocasión nos va a hablar de cómo se está trabajando con los sindicatos afiliados a la misma Federación de Trabajadores. Don René, pues cuéntenos cómo está ahorita FECITRAN y cuál es la relación que se mantiene con los sindicatos en este momento. Pues la verdad es que a nivel nacional, como tiene incidencia la FECITRAN, tiene sindicatos de los diferentes rubros, tanto el rubro del tabaco, el del rubro bananero, municipalidades, todos los sindicatos, pues de una u otra manera, en la medida de las posibilidades, lidiando con esta pandemia, con estas situaciones difíciles, hemos estado en permanente comunicación con los sindicatos para poderles asesorar, utilizando la tecnología, lo que son los whatsapps, lo que son los correos y todo, estamos ahí tratando de apoyar a nuestros sindicatos. Todo el sindicato que se puede abocar, han habido ahorita, hemos lidiado con sindicatos que han estado en proceso de contratación colectiva, que se ha paralizado por toda la situación, pero sin embargo, afortunadamente, hace recientemente, en el Valle de Sula, dos sindicatos firmaron un contrato colectivo hace unos dos, tres meses, y igual aquí ahorita la problemática que hemos tenido, hemos estado también tratando de estar muy pendientes de la problemática que está atravesando el sindicato que dentro de sus filas tiene el vicepresidente, la FECITRAN, el sindicato del CITRA de Asisa, hemos estado tratando de apoyarles en todas las medidas de las posibilidades, nuestro compañero presidente del CITRA de Asisa, pues, nos ha estado informando de cómo ha estado la situación y estamos al pendiente de que todo lo que se vaya proyectando, la problemática interna que están atravesando, que sabemos que no es fácil, porque hay que lidiar con esta situación, ni la empresa quiere, pues, lacerar los derechos de los trabajadores, ni los trabajadores tampoco queremos ceder, pues, entonces, es una situación bien compleja, igual el resto de los sindicatos, sabemos que las diferentes organizaciones, tanto municipalidades que son afiliadas a la FECITRAN, tanto de los diferentes rubros, pues, han estado recibiendo nuestro apoyo en nuestra comunicación, nuestra asesoría, pero también, de cualquier manera, nuestros compañeros han estado ellos saliendo bien librados, pues, sabemos que cada uno de los dirigentes parejos se capacitan, para que ellos también, cuando vengan embates como estos, situaciones como estas, ellos puedan, de uno o de otra manera, pues, solventar a lo interno su problemática, porque nosotros, la política de la FECITRAN, desde que el compañero José Dolores Valenzuela, en su condición de presidente, está dirigiendo la FECITRAN, no es tanto que haya una dependencia de los sindicatos hacia, desde la FECITRAN, hacia la FECITRAN, sino que los sindicatos capacitarles, enseñarles, para que aprendan a defender los derechos de los trabajadores, porque cuando hay una dependencia, es una situación complicada, si ya no se puede, digamos, acompañar, ya es un sindicato que fracasa, lo que queremos nosotros es tener dentro de las juntas directivas, juntas directivas y asambleas capacitadas, beligerantes, para que aprendan a defender sus derechos laborales. Don René Fuentes es el presidente del sindicato Citra Proagasa, en el sector medio Aguán, el cual nos ha explicado cómo, o cómo se está viviendo la situación actual de los sindicatos. Con las imágenes de José Fuentes, retornamos al control principal de Canal 23. ¡Suscríbete al canal!